¿Qué es la compañía de la escuela? Poder acceder a internet y mandar trabajos, un alto porcentaje lo está pudiendo hacer. También es cierto que hay estudiantes en la escuela con diferentes situaciones, algunos hasta un tema de edad, que les decimos, los trabajos están en tal plataforma y si nadie les explica cómo trabajar en esa plataforma, es imposible. El otro día yo participaba de un curso, que también ahora con esto de la virtualidad, estoy intentando actualizar un poco en lo que es la didáctica, la virtualidad, que también es distinta, para poder asesorar a los docentes. Y alguien usó una metáfora que me gustaría compartirla, dice que por hoy los docentes uruguayos parece que somos todos integrantes de la selección de fútbol uruguaya, en donde cada uno quiere dar lo mejor de sí, pero sin ni siquiera haber jugado antes en el campito del barrio. Y miren que esto es bien importante, porque cada uno de los docentes está queriendo llegar de la mejor manera del estudiante, pero a veces también es tan nuevo determinado tipo de plataformas y nos sacó tan de un día para el otro esta emergencia sanitaria a trabajar, que los docentes están tratando de llegar a los estudiantes de la mejor manera posible, pero ahora estamos llamando a los estudiantes a ver si esa manera es la que ellos están entendiendo. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor alguna familia dice, ah, se lo mandan por una plataforma, se comunican por otra y mi hijo no sabe. Bueno, ahora que estamos empezando en mayo, justamente estamos comunicándonos con las familias a ver dónde está la dificultad, en aquellos casos de estudiantes que no han podido entregar algunas tareas, porque insisto, las tareas todos los profesores buscaron la manera más eficiente que cada profesor consideró de hacerlo. Aún así, insisto, cada ese problema, como te decía, hay un tema de edad, hay un tema generacional, en que decir, se trabaja en plataforma, crea. Hay gente que nunca entró a trabajar en una plataforma. No es lo mismo al estudiante de primer año de ciclo básico, que en general las maestras en primaria ya trabajan con ese recurso. Más en una escuela técnica, en donde, como ustedes saben, pues lo hemos hablado muchas veces, la diversidad de cursos y, por lo tanto, la diversidad de edades es muy importante. ¿Se ha priorizado todo lo que es ciclo básico o esto que tú me estás contando es para todos los cursos en general que da la escuela técnica? No, no. En esta escuela técnica se está trabajando en todos los cursos con la misma energía. Cuando digo con la misma energía me refiero a que hemos establecido determinada metodología de docentes referentes, determinados medios para comunicarnos semanalmente con los docentes. Esto ha potenciado también un buen trabajo en equipo de los docentes, comunicándose por diferentes medios prácticamente todos los días para proponer trabajos integrados a los estudiantes. No, la metodología esta que se está implementando es para todos los estudiantes de todos los cursos de la UTO. Me imagino que en algunos talleres será más complicado, que es mucho práctico, ¿no?, que se hace. Sí, en algunos talleres es bien complicado, pero también en algunos de los cursos, lo que son los segundos años de los cursos de MP y lo que son los bachiatos profesionales o el bachiatos tecnológico, ellos tienen que elaborar un proyecto de egreso y todo proyecto tiene una parte teórica importante. Entonces, lo que hemos hablado con los docentes es justamente, ahora, mientras estemos durante esta etapa de la virtualidad, estar profundizando en lo que es la parte teórica. Cuando volvamos a las clases presenciales, ahí van a ser la parte práctica. O sea, por ahí están tratando de buscar. Y por otro lado, los docentes están recurriendo a crear sus propios videos educativos. Hay muchos recursos por ahí en internet, pero están creando sus propios videos, que les significa que de pronto se graba el docente haciendo una actividad práctica y eso se lo envía a los estudiantes y lo motiva a que el estudiante siga por su lado, en su domicilio, indagando, buscando, trabajando por ahí colaborativamente con un familiar que le dé una mano. Y bueno, veamos que eso puede ser lo positivo, que la familia está involucrando algo más en lo que es el proceso educativo de su hijo.